El logro, Débora Rodríguez, de su medalla de plata en los 800 metros llanos. La delegación uruguaya culminó este domingo su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde consiguió 10 medallas, lo que representa uno de los mejores desempeños de Uruguay en la historia de esta competencia. Ahora sí, nos vamos al ámbito internacional, porque Israel mantiene su ofensiva contra Hamas en la franja de Gaza, pese a los pedidos de pausa humanitaria. En Gaza escasea el agua, combustible, luz y comida. El ministro de Defensa de Israel dijo que la organización terrorista Hamas no tiene límites. El ejército israelí señaló que su campaña terrestre busca eliminar al líder de Hamas. La organización terrorista Hamas no tiene límites. Los ciudadanos de Israel lo vieron el 7 de octubre cuando fueron testigos de asesinatos, tortura, brutalidad, actos horribles, violaciones y secuestros. El autor es Hamas y lo encontraremos. Hallaremos a Yaya Shinguay y lo eliminaremos. Los soldados israelíes prosiguen la ofensiva terrestre y la campaña de bombardeos iniciada el 7 de octubre, luego que combatientes de Hamas mataron a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240 según Tel Aviv. La ofensiva israelí cobró por su lado la vida de casi 9.500 personas de acuerdo con Hamas. Israel ha decidido ignorar los llamados a realizar pausas humanitarias realizados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una reunión con representantes de los cinco países árabes en Jordania. Los asesinatos deben parar, los crímenes de guerra deben parar, y la inmunidad de Israel ante el derecho internacional debe terminar. Israel mantiene un cerco en torno a Gaza, cortando el suministro de agua, comida, luz y combustible. Desde el miércoles salieron por Egipto personas con pasaportes extranjeros, pero Hamas suspendió el sábado de las evacuaciones, después de que Israel rechazó autorizar la salida de los palestinos heridos. Se sabe que estamos peleando una guerra desigual, pero será estudiada en todo el mundo e inmortalizada en la historia. Los temores al que el conflicto escale persisten. En el plano diplomático, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, retiró a su embajador en Israel y dijo que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya no es alguien con quien se pueda dialogar. Y ahora sí, nos vamos a otra tanda y volvemos en minutos nada más para lo último de esta edición dominical de Radio Informativa. Mendi Transporte y Logística nos impulsa a aportar soluciones para el transporte profesional de cargas, siendo una empresa confiable, humana y comprometida con la seguridad y la sustentabilidad. Nuestra base se encuentra en Ruta Nacional Número 14, kilómetro 172-500, Durazno. Mendi Transporte y Logística, acompaña a la red informativa en su diaria y gran labor, llegando a todos los rincones del país. El evento del año. Tres días emocionantes acompañados de Lucas Hugo, Matías Valdés y Mariano Bermúdez. Vas a querer ser parte de la historia con toda tu familia. Visita nuestro sitio web www.globomania.uy para obtener tus entradas. Si agotan, ¿qué esperás? Volá a tu manera. Viví Globomanía. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Sabés lo que es? Tener la mirada triste, vacía, sin brillo. No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Dedicado presenta SD-WAN, la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. SD-WAN simplifica, controla y automatiza la administración de su red para aumentar su disponibilidad y hacerla más segura, eficiente y rentable. Optimice las comunicaciones de su empresa y reduzca costos con SD-WAN. En Uruguay, SD-WAN es dedicado. Consulte en el 2-901-1010. Dedicado. 20 años a la vanguardia de las telecomunicaciones. Atención, quiñeleros. Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Toda la información y resultados de los sorteos de quiñela en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1-2-3-4. Cuando todo comenzó, compartimos un faizán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faizán. Quiero siempre tu amistad. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faizán. Un buen amigo en tu mesa. Volvemos y nos vamos a repasar las noticias más destacadas de esta edición dominical de Reinformativa. El gobierno entiende que no hubo ilegalidad en el caso Marcet. El presidente Luis Lacalle Pou defendió el accionar de los funcionarios implicados y afirmó que Uruguay no se encuentra ante una crisis institucional. El presidente del Frente Amplio analizó los cambios del gobierno y afirmó que lo que querían era la remoción y no la renuncia de los implicados, pero admitió que igualmente es positivo. Pereira añadió que llama la atención que Lacalle diga que no hubo irregularidades, pero que aún así acepte las renuncias. La delegación uruguaya culminó este domingo su participación en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, donde consiguió 10 medallas, lo que representa uno de sus mejores desempeños en la historia de esta competencia. Se jugó la octava fecha del torneo clausura nacional. Le ganó 3 a 0 a River Plate, mientras que Peñarol perdió 1 a 0 frente a Liverpool. Israel mantiene su ofensiva contra Hamas en Gaza pese a los pedidos de pausa humanitaria. El ministro de Defensa de Israel dijo que la organización terrorista Hamas no tiene límites. Y ahora sí, nos vamos con el pronóstico del tiempo para los próximos días. Mañana estará templado el cielo claro y algo nuboso. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 10 grados la mínima y 25 grados la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste estará templado a cálido, el cielo estará claro y algo nuboso. En la zona norte estará templado a cálido, el cielo claro y algo nuboso. En la zona este estará templado a cálido, el cielo estará algo nuboso. En el sur estará fresco a templado, el cielo claro y algo nuboso. Hasta acá llegó la información. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente comienzo de semana. Se quedan en la pantalla de la red con Santuiseña. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos. El vino de nuestro tiempo. Atención Quiñeleros. Los resultados de la pizarra directo en tu celular. Envía juego al 1234. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1234. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron. Envía.